hola amigos buenos días espero que estén pasando un excelente día y bienvenidos nuevamente a nuestra reflexión de esta semana que se titula la bondad de dios las enseñanzas que se escribieron en la biblia ya sea las parábolas las historias los relatos se escribieron con varios objetivos algunos de esos objetivos son para que nosotros aprendamos de los aciertos y de los errores de otras personas para poder evitarlos o para poder hacer lo mismo que hicieron ellos también nos enseñan estos relatos estas parábolas estas historias acerca de los atributos de dios su bondad su misericordia su amor su justicia cualquier otro atributo de dios y en esta ocasión vamos a hablar de su bondad y hay una historia en segunda de samuel capítulo 9 que habla acerca de la historia de david y mefiboset y esta historia nos relata cómo es dios cómo es dios de bondadoso y es más o menos parecida a esa historia a nuestra historia como humanidad con dios mefiboset a la edad de cinco años quedó paralítico resulta que el mismo día que murió jonathan y saúl llegó la noticia al palacio y la nodriza de mefiboset lo sacó corriendo en sus brazos del palacio pero por ahí se cayó ella y dejó caer al niño y como consecuencia entonces quedó paralítico el niño a los cinco años así que ese día perdió a su papá a su abuelito y también quedó paralítico la nodriza se lo llevó a un lugar llamado lodebar donde pasó muchos años de su vida hasta que un día el rey david preguntó ha quedado alguien de la familia de saúl a quien yo pueda tratar bien pueda tratar con misericordia con bondad así que llamó david a alguien que se llamaba siva este siva era siervo había sido siervo de saúl del rey saúl así que llegó siva y le dijo que se le ofrece mi rey y david le dijo ha quedado alguien me llama la atención lo que como le dice david en el versículo 3 en la nueva traducción viviente le dice hay alguien de la familia de saúl que haya quedado con vida de ser así quisiera mostrarle la bondad de dios wow quería mostrarle cómo era dios de bondadoso cómo era dios por eso david se le conoce como un hombre conforme al corazón de dios qué responsabilidad mostrarle a otros cómo es dios y siva le dijo sí 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 hay alguien hay un hijo de jonathan que se llama mefiboset que por cierto está paralítico él vive en lodebar en la casa de maquir así que el rey david mandó a traerlo así que fueron por él lo sacaron de la casa de siva de lodebar y lo llevaron al palacio cuando mefiboset vio al rey se inclinó al suelo con toda la reverencia y le dijo que se le ofrece a mi rey david le dijo no tengas miedo mefiboset te mandé a llamar para hacerte tratarte con bondad porque amé mucho a tu padre jonathan y te voy a regresar todo todas las propiedades que eran de tu abuelo y vas a comer en mi mesa como si fueras uno de nosotros mefiboset estaba tal vez emocionado y le dijo pero quién es tu siervo no soy más que un perro muerto y entonces así se consideraba mefiboset un perro muerto y eso me hace recordar lo que dijo el salmista también en salmos capítulo 8 versículo 3 y 4 en la traducción dios habla hoy dice cuando contemplo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que fijaste allí me pregunto qué es el hombre para que de él te preocupes qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta quiénes somos para que dios haya tenido que hacerse hombre y venir a vivir aquí entre nosotros vino a vino a lo de bar a lanzarnos la invitación para ir a sentarnos a la mesa del rey dios está preparando la mesa está haciendo todos los preparativos para todos los que acepten la invitación de ir a comer a la mesa del rey así que te invito a que aceptes la invitación de ir a la casa del rey al palacio del rey sentarte a su mesa y comer ahí todos los días de tu vida que dios te bendiga y que tengas un excelente día